Crecimos junto al mar y en la cantina de mamá Nada mejor para recordar que un trago de Jim Beam A la luz del sol, andando con lentitud Las botas del mismo color, aires de juventud Fuimos héroes sin querer, fuimos niños sin saber El tiempo nos arrugó la piel, ya no se puede volver atrás Buenos tiempos que recordar, cuando nada estaba mal Cuando no había dolor, todo era pura diversión El primer amor de verdad, el primer acorde en la oscuridad Tío, bebete el Jim Beam Y cuéntame qué tal te fue Fuimos héroes sin querer Fuimos niños sin saber El tiempo nos arrugó la piel, ya no se puede volver atrás Cuando no había dolor, todo era pura diversión Fuimos niños sin querer Y en esta estación con la guitarra acuestas Te espero con paciencia a que vuelvas en algún tren En cualquier 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 tren Buenos tiempos que recordar, cuando nada estaba mal Cuando no había dolor, todo era pura diversión Cuando no había dolor, todo era pura diversión Y en cualquier tren No había dolor, todo era pura diversión Y en cualquier tren Cuando no había dolor, todo era pura diversión Gracias por ver el video.